Hoy voy a ser el primero, hoy voy a ser el mejor, a llegar antes del cero, a tomar el ascensor, estoy tarde y me arde, es cobarde, el que aguarde sin demora ya es la hora arriba antes de la hora, es momento de parar, seguir hasta acabar, intentar, terminar, o ver al otro pasar, trabajar, trabajar, es momento de parar, es primero en la ventana, es ahora, no es mañana, llevo toda la semana, veo la meta ya cercana, no dudar, esforzar, es momento de parar, no hasta ser suficiente, no hasta ser el mejor, el doctor, no el paciente, la paciencia, el dolor, no el dolor, eres fuerte, eres macho, tienes suerte, no lloras ni con la muerte, que la sangre se despierte, a bombear, es mi momento, soy más rápido que el viento, no me siento ni accidento, al ganar no hay sufrimiento, al correr no hay sentimiento, mi talento hoy reviento, es momento de parar, olvidar, y seguir hasta acabar, lo que sea, por la cima, lo que sea, por la meta, lo que sea, por la prima, lo que sea, por la etiqueta, lo que sea, por la tarima, lo que sea, por la receta, lo que sea, si no tu estima, sin girar en la glorieta, es clara mi expectativa, efectiva, perspectiva, si excesiva, pero activa, una mente productiva, aunque me pierda la vida, y lo único que consiga, es decir, de la fan a la fatiga,